Este es un video en donde les voy a mostrar algo que hago de vez en cuando y no me da miedo ni pena decirlo, de hecho lo digo en mis redes sociales demasiado y de hecho me han pedido que grabe el proceso y que diga que onda con este proceso inyectarse los labios, que para muchos es un pecado enorme esto del inyectarse los labios lo cual no se porque, hace mas o menos 6 meses no me pongo dura mas o menos como 6 meses esto y ya me toca asi es como estan mis labios ahora osea no tengo unos labios que estan muy delgados pero tampoco son nangeli y nangeli y a mi honestamente, osea ya es cuestión de cada quien pues si me gusta que esten un poquito mas pombachos entonces el dia de hoy voy a ir con Mauricio que es la unica persona que dejo que me toque estos hermosos labios osea que me inyecte, a eso me refiero porque besarlos pues no, no hay, no, tampoco y les voy a enseñar como funciona, que es lo que pasa, que es lo que me pone, si es botox, si es acido yulorasi no se como se llama lo que me pone la verdad asi que vamos a ir a preguntarle que es exactamente y tambien les voy a enseñar los proximos dias como va funcionando porque uno cree que nada mas inyecte y esta, pero no, la verdad es que los siguientes dias duele y esta todo moretoneado, parece que te golpean me baño y vamos con Mauricio que esta en Own Skin en World Trade Center ahora si voy justo con Mauricio ya bañadito y arreglada bueno, según yo estoy bañada y arreglada hice un esfuerzo, lo siento si no y ahora vamos con Mauricio que esta en el piso 39 pues mientras Mauricio se prepara para inyectarme, aqui la guapisima de Taira me va a poner la anestesia, que la verdad la anestesia es lo que mas duele les juro horrible, pero voy a aguantar porque me gusta esto tu ya te lo hiciste o no te lo has hecho? por supuesto que me echa el aumento de labios y duele la anestesia? poquito, es lo mas traumante del tratamiento se puede decir, asi se los digo exacto, y la anestesia que es? la anestesia estamos hablando que es nepivacaina es una anestesia muy tranquila que no genera ninguna alergia, ninguna reaccion el paciente se va practicamente ya libre de anestesia cuando se retira del consultorio y esta es la indicada para el aumento de labios vamos a aplicarle a Marcelita esta anestesia para que su aplicación de labios sea todo un éxito y sin dolor osea sin dolor, pero lo que duele es la anestesia osea yo nunca he entendido eso te ponen anestesia para que no duela, pero la anestesia pero duele pues vamos a empezar a recargar mi picarecita para tener el mayor acuerdo, necesito que pongas tus labios en los suavecitos ¿es aportable? ajá vamos a poner un poco mas voy a poner la cantidad mínima si con eso es suficiente ya no aplicamos mas anestesia para que el efecto se rebusque un poco ¿es aportable? no es aportable me estoy muriendo yo tambien paso por esto cada 6 meses de este lado me lo veo ¿como ve el labio de arriba? lo siento, lo siento el labio se puede adormecer esto o puede llegar hasta el adormecimiento, es muy normal ok ahora vamos a esperar tambien que el de abajo empiece a adormecer y estas listas para tu aplicacion no, 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 no siento que no me puedo reir y que se me va a caer tan lavada porque no siento la boca no lo siento ¿cuáles son los efectos normales? que el labio superior tiende a caer entonces al sonreir hace esto es muy normal esto nada mas es en el efecto de la anestesia que dura una hora y media una hora, una hora y media exactamente, el labio se puede ir del lado todo esto es muy normal les juro que si se siente si, osea creo que no siento que estoy hablando todo mal se ve normal pero mi boca se siente todo entumido si, siento como si tuviera todos los labios mas grandes del mundo y no, todavía es la anestesia apenas exacto ¿como va esto? ¿sientes dormido? si siento dormido ok puedes sentir hasta la barrilla entumida o los bienes todavía no no me importa no, es que horrible se siente bien raro pero no se nota no se nota y yo siento así el hocicón ok, ahorita todavía no tengo nada pero siento así no siento la boca mas bien no siento nada osea vean como hablo no siento nada no puedo neta siento la boca así como súper súper grande y aun no me tienen nada siento que en cualquier momento se me va a caer la baba ya mas inyectar ya que sigue inyectar los labios no siento los labios ando diciendo de aquí al público que no me han hecho nada soy de la anestesia y no siento nada para evitar que tenga dolor oye que me vas a poner ahora vamos a hacerle un aumento de labios con ácido hialurónico que diferencia hay entre ese ácido hialurónico si lo dije bien ajá y el botox pues que el ácido hialurónico es un producto que tenemos habitualmente en la piel que sirve para reponer zonas donde se ha perdido volumen como grasa y demás y para rellenar como en este caso los labios para ti puedes decir los hermosos labios sus hermosos labios para que se vean mas pachoncitos y besables y el botox es como una vacuna que se inyecta donde hay músculos que hacen mucha contracción como en la frente, el entrecejo si fumas te dura menos si te deshidratas también te dura menos si tomas alcohol pues me invitan pero también te da menos pues... ¿que procede? pues ya no la inyección la inyección ya que no puedes hablar no puedo hablar wey siendo toda tonta ya sacamos su jeringa de la caja para no enseñar marcas porque no te patrocinan no me patrocinan todas las jeringas traen un mililitro de producto el cual es el ácido hialurónico ok y me vas a poner el de todo Vienen con dos agujas, las cuales están selladas para que el paciente vea que es su producto tan nuevo, al igual que las agujas. ¿Odias? ¿Odias? ¿Me da dos pelotitas para el que quiere que me calle? Es que me odia. Siempre me ha odiado. Jamás te odiado. ¿Por qué no me callo? Porque me veo muy nervioso, no siento los labios. Y pues vamos a empezar. Vamos a hacer la ponce el rato. Vamos a empezar, un poquitito. ¿Molestias? No, no siento los labios. No siento los labios. ¿No es bueno? Ahí sí me dolió. Siempre hay un lado que duele más que el otro, eso es normal. ¡Utta! Eso sí me dolió. ¿Sangrando? Un poquito nada más. Es normal que salgan ya que hay muchos vasitos en los labios. Después de inyectar, vamos a dar un leve masajito para que se acomode bien el producto. No siento la boca, estoy odiando. Help. Un poquito de volumen arriba para esta línea. Ese sí me dolió nada. Como ven, no es tan doloroso. Pero también depende, cada paciente es diferente. Duele más cuando te rompen el corazón. Lo único que me dolió fue este lado, aquí. Pero leve, ¿no? Leve la nieve. Leve la nieve. Hay poquito sangrado, pero pues bueno, no fue tan doloroso como pensaba Marcela. No, no fue. Yo pensé que... Creo que fue más el susto de la esposa. Híjole, no puedo mover la boca. Neta, no puedo mover la boca. No puedo mover la boca. Pero fue mal, la verdad. Uy, no me caño. Son los nervios. Ya, estaremos viendo estos días. Antes y después. Ahorita, ¿verdad? Son súper hinchados. Pues quedan muy hinchados. Toda la gente dice que, ay, se ven muy hinchados. Y al final de cuentas, a la semana o a las dos regresan por más. Regresan por más. Porque de lo que se ve ahorita, es un volumen, pues bien, no se ve tan grande. Se ve súper lindo, pero va a bajar como un 30%. No. Y va a ser pedida que se le fue todo el labio. No quiero que se me baje. ¿En cuánto tiempo? Como en tres días, ¿no? Como en tres días, más o menos bajan. Es como te van a quedar. Y, pues bueno, posiblemente, mes o menos bajan porque se va desintegrando el producto. No, no, no va a quedar así. Ahorita, les juro, me siento rarísima. Súper rara. Pero es normal. Ya dijiste que todos se sienten igual. No es normal. Y siento que la baba se me cae. Por eso me limpia aquí mi Mauricio. Le voy a poner un poquito de... Oye, ¿qué haces en tu canal de YouTube? Pues damos recomendaciones sobre tratamientos médicos. Para que también me sigan, por favor. ¿Para qué sirve cada sustancia? Como el ácido hirvónico, la toxina botulínica y demás cosas. ¿Y eres igual de cool en tu canal que aquí? Todo igual. Muy buenos días. El día de hoy mis labios se ven un poco más, pues, más sacano, más carnositos, más en Angelina y Oli. La verdad es que yo pensé que iban a tener más moretones, pero no los tuvo. Me dijo que usó otra técnica. Se ve que ella es más experto. Entonces, el día de hoy mis labios se ven así. Apenas es el día uno desde que me los hice. El moretón está aquí. De hecho, ni se nota que me lo hice ayer. De todos modos, voy a estar estos días diciendo cómo se ve y cómo me siento. Obviamente ya siento mi boca. Porque cuando te ponen anestesia, no sientes la boca, no sientes nada. Ahora, si hago esto, o sea, si siento como los labios grandes. O sea, sí lo siento ahora sí grandes. Porque están grandes. Pero vamos a ver estos días cuántos se desinflan, cómo va a estar el paso. Ahorita sí se ven muy grandes. Así me gustan. Me gusta cómo se ve ahorita. Y pues nada, vamos a ir viendo cómo funciona esto durante el día. Hoy es el día número tres a partir de que me inyecté los labios. Y el moretón se nota un poco más. Como pueden ver, está como más notorio. Seguramente para mañana ya se va. El dolor no lo siento. O sea, yo no siento tanto dolor. Ya se me bajaron un poco. O sea, ya no se me ve tan... Sino creo que sí se ve lindo. O sea, ni tan tan ni normal. Como en natu. Es lo que me gusta ver, que se ve muy natural. Pues los labios. Solo tengo este moretón. La verdad, pensé que iba a haber más. No hay tanto, pero hasta ahora todo bien. Ya se bajó un poco. Ya no se ve tan intenso. Ya se ve más natural. Y me está gustando, como siempre. Hoy es el día número cinco desde que me inyecté los labios. Y honestamente ya se bajó el moretón. Sigue el moretón, pero no... Ya no está tanto. Ya es súper poquito. Todavía no quiero dar como el veredicto final hasta que se me desvanezca el moretón. Y se vea por completo así como bien. Pero al principio sí se veía como muy... Y ahorita ya está como tranqui. O sea, del lado así se ve. Este es del otro lado. O sea, no se ve nada, nada falso. Porque sí hay chavas que dices... Te pasaste de verga. Es lo que decía, que se baja y por eso la gente regresa por más. Porque dicen, güey, yo quiero más, yo quiero más. Pero a mí honestamente me gusta que se vea en natu. Como mi rubio natural. Mañana creo que ya se acaba. Nos vemos cuando el moretón se haya ido para el resultado final. Que es en un segundo. Pero como ponganme ya están bien. O sea, ya no hay moretón. Ya no hay hinchazón. Ya el labio está lindo. Y como me puse un poco de... De esta cremita como para que no se vean tan secos. Vean el antes y el después. O sea, según yo es súper leve. Es algo... Vean, del lado. Del otro lado. Yo sí quedo súper satisfecha. Por algo dicen que llegan por más. Así de que, ay, quiero más. Se ve tan natural que... Pues quieres más. Es como, güey, ¿y si le ponemos un poquito más? Pero yo creo que... Que esta es una opinión muy personal. Que una está bien. Porque después te empiezas a obsesionar. Y quieres más y más y más y más. Y luego ya sí se nota. A lo mejor dos está bien. Me voy a poner otra. A ver si... A ver si... Si se sigue viendo natural. Pero por ahora me encantó. Me gusta... Me gustó muchísimo el resultado. Me daba a durar entre seis y ocho meses. Lo cual... No me quejo. Está perfecto. Y pues yo sí lo recomiendo. Yo no lo veo malo. Yo no veo que si tú quieres ponerte labios... Vaya a ser como un pecado. Además es algo que se va. Si no te gusta, pues se va a ir. Pero te aseguro que te va a gustar un chingo. Pero bueno, espero que te haya gustado esta review. Honestamente, creo que sí vale totalmente la pena. A mí me encanta. Me encanta un chingo. Cualquier duda, déjalo en los comentarios. Y les juro voy a estar muy al pendiente de tratar de contestarles. Si no, vayan al canal de Mauricio. Y Mauricio también contesta sus dudas. Mauricio está más al pendiente. Y sabe muchísimo más de este tema. Y ya. ¡Suscríbete al canal!